Chimba calle, cruzando el puente de piedra, es la casa del ferrocarril. Desde hace cinco años, coincidiendo con la fecha emblemática de la llegada del primer tren, 25 de junio, nos pusimos de acuerdo, entidades públicas, privadas, la comunidad, en sede, para que tengamos este espacio de celebración. Algún francotirador en algún momento, aprovechando la conflictividad que está atravesando justamente nuestro emblema, el ferrocarril, disparó al aire tiros que también intentaban llegar al Teatro México, que no llegan a la comunidad, que no están cerca, y esta es una prueba de lo contrario. Pandemia de por medio, ferrocarril en crisis de por medio, aislamiento, esto que nos obliga al protocolo de estar cubiertos y demás, no ha impedido que tengamos nuestras fiestas patronales y que las hagamos desde el Teatro México con la gente que pertenece a la Fundación Teatro Nacional Sucre, por supuesto, Mamacuchara, y entonces estamos mostrando que estamos vivos. Igual que queremos que el ferrocarril siga vivo, que este ferrocarril que sale de Chimba calle y llega hasta Durán, pasando por la nariz del diablo, que está en la cumbre de la población de Alausí, que ahora nos hermanamos, en el sentido de que también ellos están celebrando fecha emblemática, queremos decirles que esto está vivo, que hemos levantado una campaña mundial, tenemos 46 mil y más gente registradas apoyando esta perspectiva de que el ferrocarril siga vivo, de que Chimba calle siga teniendo su emblema y de que esta casa, el Teatro México, efectivamente muestre que sí, que está para la comunidad y que más allá de los problemas, de las crisis y de las limitaciones, este concierto virtual de Chimba calle, que de pronto es el primero que se hace en ese sentido, nos encuentra hermanados a todos los que estamos en esto. Y por supuesto agradecer, no tienen idea, me están viendo, así que la diferencia que es el teatro con toda la tramoya de los productores a los que les debemos esta noche. Gracias a ustedes y ojalá esto que estamos haciendo pueda ser replicado y sostenido, hasta que pasando el puente de piedra no tenga que ser solamente oído, sino también bailado como la gente que está atrás de cámaras. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos y van a disfrutar de un concierto realmente espectacular. Gracias. 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 Gracias.